Hola Scorpio, hoy es domingo 21 de octubre de 2018 y lograrás lo que a otros les resulta más imposible y verás cómo se resuelven los problemas económicos que tanto te pueden estar inquietando, pues los tiempos que se aproximan son muy buenos en cuestiones de negocios y de trabajo para ti. En el amor hay magníficas noticias para ti, porque logras consolidar una relación y establecer un compromiso lleno de posibilidades y de futuro, lo que tanto anhelas podrá realizarse dentro de poco tiempo, pero recuerda siempre que las precipitaciones no conducen nunca a nada serio. Un poco de paciencia te irá fantásticamente bien. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes problemas en los pies, te pregunto. Si es así, hoy recibes una buena onda planetaria que incide directamente sobre ellos, así que debes aprovecharla para atender de manera adecuada esa parte de tu cuerpo. Muchos dolores de cabeza proceden de una mala circulación en las extremidades. Además, esos son los órganos que rigen de alguna manera la predominancia de tu personalidad, porque eres un signo activo con mucho movimiento. A nivel de trabajo, analiza cuidadosamente este domingo las posibilidades que tienes frente a ti. No arriesgues una posición laboral estable si tienes, y sobre todo si es segura, en estos momentos, yéndote de tu empleo y colocándote en otro lugar en el que quizás te ofrezcan un salario mejor, pero que sus beneficios a largo plazo distan mucho de ser los que actualmente gozas. Analízalo todo bien. En el área del dinero, buenas perspectivas para ti, Scorpio. Estás muy animado o animada para comenzar un nuevo negocio, quizás lejano, en una ciudad lejana o incluso en el extranjero o con personas fuera de tu ciudad. Las posibilidades de aumentar tu economía son tremendamente altas, así que sigue adelante, ya que podrás sacar muy bien tus asuntos e incrementar pronto tus negocios y tu economía. Ha llegado la hora de pasar a la acción, Scorpio, así que no lo pienses más. En el amor, una onda de atracción mutua está estableciéndose de manera directa entre tú y esa persona que tanto te gusta. Estás comenzando a interesarte seriamente por esa persona. Todo indica que hay interés de su parte y un romance hacia el futuro. Si ya tienes pareja, y es este el caso, reforzaréis muchísimo vuestra situación emocional. Si estáis un poco enfadados, un poco distantes o no habláis mucho, verás cómo la comunicación se retoma, pero tendrás que poner de tu parte, Scorpio, que a veces caes en el fallo de creer que es la otra persona la que tiene que hacerlo todo. Tú también tienes que hacer. Si estás soltero o soltera, no habrá obstáculos para tu felicidad. Cada momento será de realizaciones y de pasárselo genial. Así que queda con la gente que te gusta, queda con la gente que te entiende y que te quiere, y sé muy feliz. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es ese sexto sentido que se intensifica en tu vida amorosa con la acción de los astros en estos momentos. Así que todas esas ideas, todos esos conceptos que llegan a tu mente, por muy estrambóticos o absurdos que puedan parecer, toma nota de ellos porque seguro que en un futuro sabrás qué sentido darles. En negativo, lo que tienes que evitar es dejar que el pesimismo o la acción negativa de terceros influyan en la toma de tus decisiones. Y cuidado con descuidar los asuntos prácticos por estar concentrando la atención en otras cosas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes una afinidad maravillosa con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Libra. Hoy con Libra vas a ver como una persona muy igual a ti, como que pensáis lo mismo, opináis lo mismo, creéis en lo mismo. En segundo lugar, con el signo de Acuario. Hoy con Acuario puedes pasártelo en grande, divertido, feliz y con mucho sentido del humor. Y en tercer lugar, con el signo de Capricornio un día un poco más serio, para resolver cosas del futuro, cosas pendientes, cosas que están ahí que se tienen que encauzar un poco más, pero será productivo y positivo. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete al canal para conocer tu destino gratis todos los días, escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo Scorpio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!